Mis queridos inversores populares, soy Isabel Valdés, una chilena que al igual que tú quiere invertir. ¡Comencemos! Primero que todo, querida comunidad, quiero agradecer los mil suscriptores que llegamos con YouTube. Ya somos mil personas, mil inversores populares que nos estamos nutriendo y aprendiendo todos juntos a cómo invertir sin conocimientos. Y bueno, eso, muchas gracias por el apoyo. Espero que el contenido del video te esté sirviendo. Si tienes alguna idea para hacer otro video o tienes alguna duda y quieres que la resolvamos todo en conjunto, anótalo en los comentarios. Además, ya tenemos plataforma en Discord de la comunidad de inversores populares. Te voy a dejar el link directo en la descripción del video. Y bueno, para participar en esta comunidad no necesitas tener experiencia. Están todos invitados los que no tienen experiencia en inversión. Y si tú tienes experiencia y quieres colaborar con tus conocimientos también, full bienvenido. Las puertas están abiertas para todos. Además, recordarte a ti mujer que quieras pertenecer al grupo. Tienes un lugar especial porque más adelante estamos recién armando un grupito, pero va encaminado de mujeres. Así que si eres mujer, independiente de la edad, puedes meterte también al grupo. Además, contarles que uno de nuestros inversores populares, el Javi, va a hacer un experimento por nosotros. El Javi se va a meter, ya se metió, a cinco plataformas que son más populares en Chile para invertir. Y va a depositar una cierta cantidad de plata cada semana. Y esto va a ser a largo plazo porque como la mayoría de nosotros estamos considerando un proyecto o menos a largo plazo. Entonces vamos a ir evaluando cómo le va al Javi todos los meses en las distintas plataformas. Considerando que el perfil que tiene el Javi en las plataformas es más bien de un tipo de perfil arriesgado. Entonces considerando eso, vamos a ir viendo qué tal van las distintas plataformas y cómo funcionan. Ya en el caso de él. Así que eso va a estar entretenido para ver. Los dejo invitados. Vamos a estar haciendo un review, un resumen todos los meses. Y para ver qué tal le va. Así que también les puede servir a ustedes para tomar quizás alguna decisión en cuanto a opciones de inversión. Así que todos me invitamos a ver esos videos. Bueno, finalmente recordarle nuevamente que el canal de Discord está abajo en la descripción del video. Y si tienes alguna duda, quieres hablar sobre algún tema, comentar algo, por favor déjalo abajo en los comentarios. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que estén muy bien y mucho éxito en sus inversiones. Nos vemos en el próximo capítulo.